¿Qué es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre? En nuestro país, como ustedes podrán saber, tenemos uno de los indicadores más bajos de la donación voluntaria de sangre. Estamos en 5% comparado con países que incluso pueden llegar hasta el 100%. Esto nos ocasiona serios problemas en cuanto a la seguridad transfusional y también en que tenemos personas, lamentablemente, que fallecen en nuestro país por carencia de sangre. Entonces nosotros, con estas actividades y agradeciendo al Instituto de Salud del Niño que nos ha prestado sus instalaciones, estamos procediendo a hacer este acto conmemorativo. Es una ceremonia central para pedirle a la solidaridad a nivel nacional de la población para que nos ayude. Y nuestro lema es, tú puedes ser un héroe. ¿Por qué? Porque una persona que dona sangre puede salvar hasta 3 a 4 vidas. Entonces lo que pedimos es la solidaridad. Y más aún, el Instituto del Niño, que estamos aquí en San Borja, que es un centro muy especializado, requiere de su ayuda. Más aún, ¿por qué? Porque tenemos patologías muy complejas. Y son niños que muchos de ellos llegan de provincias y no tienen familiares. Entonces, más necesita esta institución de la ayuda de cada uno de nosotros. Solidaricémonos, porque es importantísimo que apoyemos a esta población tan desabastecida y que podamos nosotros con el corazón realmente, gotita a gota, como tengo aquí a mi gotita, ayudar a estos niños que lo necesitan tanto. Gracias. Gracias.